El Tribunal Supremo de Elecciones ampliará su horario de atención desde este lunes y hasta el próximo viernes, con el fin de atender la mayor cantidad de gestiones posibles para la solicitud o renovación de cédulas. Según lo confirmaron las autoridades del Tribunal, la intención es que estas personas puedan disponer de su documento de identidad actualizado, así como su domicilio electoral, y poder participar activamente en las elecciones presidenciales de febrero próximo. La intención de ampliar nuestro horario es brindarle a los ciudadanos la posibilidad de obtener su cédula por primera vez, en el caso de los nuevos electores, de reponer la cédula si es que se les ha extraviado, o si está vencida también que puedan solicitar su documento de identidad, de 8 de la mañana a 5 de la tarde del lunes 25 de septiembre al viernes 29 de jornada continua, tanto en sede central del Tribunal Supremo de Elecciones, como en alguna de las 32, en todas, más bien en todas las sedes regionales que tenemos alrededor del país. Como parte de esta iniciativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y su parte registral, también abrirán las puertas el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, el sábado 30 de septiembre, y el domingo 1 de octubre, tendremos también atención al público de 8 de la mañana a 4 de la tarde, jornada continua, de manera que lo que buscamos es que todos los ciudadanos se puedan acercar y reponer su cédula de identidad, si la tienen vencida que la puedan actualizar, o los nuevos electores que no se han empadronado que soliciten su documento de identidad. Así que si usted no ha cambiado aún su domicilio electoral o tiene pendiente solicitar o renovar su cédula, ahora tiene mayor oportunidad para hacerlo. Gracias.